Mi hija escucha los gritos desde tu pueblo Que te pide que hagas de un Chile nuevo Con la mujer, el hombre, joven y niño Haremos de nuestra tierra un paraíso Con mi fuerza, mi trabajo y tu razón Con mi alma, tu verdad y mi corazón Vicky sabe que el pueblo está cansado De mentiras y de esquemas acabados No le interesa cual sea tu bandera Solo quiere que termine ya la guerra Porque quiere que se abracen con amor Porque piensa que habrá reconciliación Es el hombre, es el hombre del trabajo La esperanza y el amor Es el hombre, es el hombre que yo quiero Porque Vicky es como yo Vicky sabe que anda por ahí la envidia Y me dice que la volverá alegría Sabe que aún hay niños desamparados Pero juntos los haremos educados Porque tiene corazón de ganador Porque el pueblo lo ha llamado el triunfador Es el hombre, es el hombre del trabajo La esperanza y el amor Es el hombre, es el hombre que yo quiero Porque Vicky es como yo Vicky es el pescador, el hundio y el pobre Campesino y el trabajador del cobre Si no es el damitro que toma siempre Dile que con él está toda la gente Porque sabes que no se candidatió Porque sabe que su pueblo lo pidió Es el hombre, es el hombre que mi pueblo Le ha entregado el corazón Es el hombre, es el hombre que yo quiero Porque Vicky es como yo Cuánta vida, cuántas manos Cuántas frutas, cuánta vida Cuántas veces, cuánto campo Cuánta fuerza, cuánta fe Tanta tierra está sembrando El mañana echado anda Todo Chile está cantando Todo Chile va a ganar Ten confianza, tú eres fuerza Tu trabajo es tu verdad Ya son fuertes, los cimientos El futuro va a empezar Cuánta patria grande Vas a cosechar Vicky es diferente Chile va a ganar Soñé con un Chile grande y respetado Soñé que cada chileno tenía una oportunidad Y era valorado por su esfuerzo Y no por influencias o apellidos Soñé con miles de barcos Llevando frutos de nuestro trabajo Al mundo entero Soñé con un Chile libre y digno Con oportunidades para todos Chile me llamó a servirle Sé que ese sueño puede ser realidad Y juntos lo haremos realidad La patria grande La patria grande Vas a cosechar Chile se hace fuerte Chile se hace fuerte Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!